Está bien que sea grande, que tenga fuerza, pero yo tengo al poder y la unción del Dios del Cielo. ¡Dale un aplauso al Señor! Vamos a creer, vamos a creerle Dios, que ese problema aún se acaba. Mírame bien, mírame bien, mírame bien, porque desde hoy voy a ser diferente. Desde hoy no voy a ser pastor de ovejas, desde hoy soy el matador deligrante. Desde hoy soy el que detuvo el abuso del pueblo, porque Dios está con nosotros. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Te voy a esperar un minuto más, corre acá. Algo puede pasar en este día, algo puede pasar en tu vida. Va a haber cambio, va a haber cambio, declaramos cambio. Oh my God, hoy hay que declarar cambio. Estamos en victoria, estamos en victoria. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Oh imagínate peleando, Golías, cierra tus ojos. Que vamos a declarar la palabra, cierra tus ojos. Piensa en tu Golías por un minuto. Piensa en tu gigante. Llámalo por su nombre. Llámalo por su nombre. Oh my God, hay que creerle, Dios. Hay que creerle, Dios. Tienes un minuto. Y después oramos y le entregamos al pastor. Tienes que creerle, Dios. Creerle, Dios. Creerle, Dios. Algo bueno va a pasar en este día. Hoy vamos a tumbar en cabeza. Este Golías está aquí. Es más, pastor, Golías se buscó un lío. Porque no soy yo solo. Habemos un montón que le vamos a pelear. Oh, tú le das en los pies, yo le doy en la espalda. Tú le das en la cadera, yo le doy en el pecho. Pero ese Golías va para abajo. En el nombre del Señor. Señor, en esta hora, yo creo lo que dice la Escritura que David venció agoniar sin tener almas en las manos. Señor, yo sé, yo sé, yo sé que no es con espada, con lanza, con jamalina, sino que es con munción, con tu poder, con tu presencia. Yo te pido que vengas sobre mí ahora, ahora, recibe la unción. Ahí está el poder de Dios, recibe la unción. Ahora, ya, me lo encanta. Ahí está el poder de Dios, recibe, recibe. Ahí está el poder de Dios, recibe la unción. Ahí está el poder de Dios, recibe. Ahí está el poder de Dios, recibe la unción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!